Romero Romero 4x4 24 Hola como estan todos yo soy Cristian 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 Camilo Romero y bienvenidos a este Nuevo video Bueno en el dia de hoy Estoy con dos personas Que no pense que las fuera a tener No mentiras no Con dos No porque tu sales Yo soy la numero tres en tu vida Bueno en el dia de hoy estoy Con Nicole Y con Jeanne Y con Samiii Llegué yo Faltaba solamente este video porque ya en los tres canales Ya habíamos grabado video Entonces quiero que se den cuenta el nivel De negrura La mia Osea mires de pirota en blanco Hoy vamos a hacer el DC challenge 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 Hiden es mi En que consiste este video Cristian Estan entrando esas ya acabamos de chistes Se volvieron a hacer para que quedamos sin amigos Este video consiste Cristian en que consiste este video Gracias que lo preguntas Nicole Lo que pasa es que vamos a tener 15 segundos dando vueltas Aquí en la mitad Y vamos a empezar con tareas super fáciles como hacer 10 cunclillas, lagartigas Son tareas super fáciles que uno le va a colocar al que pierda Hacia allá uno Corre video así Corre video así Y ya espero que les guste mucho este video Y Corre video También hay que aclarar que solamente tenemos 10 segundos para cumplir la tarea Ay Ay ya déjenla Uy yo que estoy haciendo es ya que me esta restringando y todo Uy Uy Vamos a hacer chumbapas y a quien empiece Quien dice que es chumbapas Ay como a mierda Dale dale para que se me vaya a caer Chis bum papas Chis bum papas Chis bum papas Y fue vuelta Somos los dos últimos Chis bum papas Oye estoy despedida de que me desconcentre ¿Qué fue eso? Papas Cerdos opresores Chis bum papas Chis bum papas Chis bum papas Dices que era malo, ¿de qué? Un plato 1,2,3 A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito Ya Ya 10 9 Va vestida de princesa 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 el buzo y las medias Cristian ay un minuto uno y a la rueda rueda de pan y canela dame un beso ya 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 porque si no ando y el buzo el buzo el buzo hola niña pero hay que pensar que estoy en tacones entonces osea no va a listo ahí ya esta la garra uno dos tres a la rueda rueda de pan y canela dame un beso quise y 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